Música Hola amigo Tervalais, estamos aquí en el VIVAC del Salud El Salvador, hemos ganado la etapa Estamos muy contentos porque venimos haciendo una carrera muy buena Y muchas gracias por todo su mensaje de apoyo Porque realmente nos han ayudado mucho Chao amigo Tervalais y nos vemos en la meta